Mirá, increíble cómo quedó esto, qué maravilla, qué genio. Muy bien, sí, las telas de araña, todo, mirá, ahora no hay en todo el techo. Y, bueno, bien. Bien, se ordenó por lo menos. Esto es lo que se puede, ¿no? Muy bien. A ver, chicos. Bueno, terminemos el puerto del hombre. Bueno, falta ahí todo el centro este, todavía falta todo esto. Pero, bueno, esta otra parte ya está. ¿Y el otro cuarto ya le pasaron a ese? Sí. ¿También? Este ya está, no, pero todavía está sucio esto. Chicos, el piso está sucio este, ¿eh? Estamos limpiando. Ah, ok. Y el cuarto del hombre, que es lo que falta. Bueno, falta más. Uy, sí, hay dos, mirá, una subiendo ahí. ¡Oh! Mirá. Una allá y una allá abajo. En la ventana hay una. Ay, pobrecita. Ahí viene para acá. ¡Oh! Esa es la que va en el baño, ¿no? Bueno, el baño es lo último que falta, pero... Ay. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!